¡Hola! ¿Qué tal amigos del canal Juega Pepeyito? En esta ocasión les traemos nuevo video. Es un mapa o isla de XP para subir de nivel. Como ya sabes, el código siempre se los pongo en la descripción del video. Para que vayan a copiarlo, los va a mandar a esta ubicación. Y ya estando aquí, vamos a esperar de 10 a 15 minutos como máximo. Para que se surta o se cargue todo el XP posible, les recuerdo que si gustan y pueden apoyarme en nuestro canal de YouTube, lo pueden hacer suscribiéndose. Solo hay que darle clic al botoncito rojo que aparece debajo de su monitor o pantalla. De esta manera, nos ayudan para seguir creciendo y poder seguir haciendo videos todos los días. Mi código de creador en la tienda de Epic Games, en la tienda de Fortnite, es Juega Pepeyito. Estos mapas son 100% legales. No hay riesgo de baneo, tu cuenta está segura, pues están hechos con las mismas herramientas que proporciona Epic Games. Y en la caja de comentarios, póngame cuánto XP les da cada botón, cada misión los voy a estar leyendo a todos. Y, ya que pasó el tiempo, vámonos para este lugar o zona. Vamos a pararnos aquí, justo donde les estoy indicando. Y aquí mismo vamos a hacer un baile, un gesto, un emote. Y nos va a mandar a esta zona, donde está un contador. Vamos a esperar este tiempo para hacer las misiones o botones que nos van a dar muchísimo XP. Y ya que pasó el tiempo, vamos a poner el código que es 4, 2 y 5. Vamos a poner aquí, 1, 2, y luego acá un 5, 2, 3, 4, 5. Y más acá a la derecha está el botón para confirmar. Y aquí abajito está el botón que tenemos que interactuar para que se empiece a activar el XP AFK. Vamos a agarrar esta arma y luego esta. Y aquí un ladito de las armas, luego aquí vamos a hacer un baile, un gesto. Aquí hagan uno, hagan otro para asegurar que salga. Y si lo hicimos bien, vamos para acá y por aquí está el botón. Interactuamos con Secretario, nos va a mandar a esta ubicación. Ya saben que tenemos que matar a los enemigos. Ahí está uno. Vamos a acercarnos porque los otros botones están cerca de este enemigo, así que vamos a acercarnos. A ver, hasta que ahora nos ve. Hasta que estábamos bien cerca. Mirad acá donde está el tiro al blanco para los arcos o las flechas. Aquí hicimos el primer botón. Y luego vamos para acá. Ya saben, compitas, suscríbanse al canal. Recuerden que suscribirse a mi canal. Esto es totalmente gratis. Hacemos otro por acá. Por aquí debe estar otro. Si consigues la creadora, es punto de experiencia. Aquí está el otro. Y luego subimos al azoteado tejado. Aquí están las láminas. Vamos a subir con el jetpack. Vamos a subir por aquí, por aquí. Y aquí está el botón. Vean donde estamos parados. Aquí en la azotea. En esta esquina está el botón. Interactuamos en la comandar a otra zona. Donde están círculos de colores. Ya saben que tenemos que interactuar con cada uno. No olviden darle like a nuestros videos, compartirlos y activar la campanita. Aquí estamos. Y luego en el último nos manda a otra zona donde cada vez que brinquemos nos va a estar dando muchísimo XP. Y bueno amigos, este es otro mapa o isla de XP que nos va a ayudar a subir muchos niveles. Si les gustó, ya saben que pueden darle like o manita arriba. Compártanlo. Suscríbanse a mi canal de YouTube, que es gratis. Síganme en mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y plataforma morada como Juega Pepeyito. Nos vemos en un próximo mapa de XP. Hasta pronto. Tululú, tululú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!